A 45 años en la cárcel fue condenado el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández en una corte de Nueva York. El expresidente quien gobernó a Honduras del 27 de enero de 2014 a enero 27 de 2022 enfrentó tres cargos criminales en relación a tráfico de drogas en una corte de Nueva York donde fue sentenciado. El expresidente de 55 años quien nació aquel 28 de octubre del año de 1968 fue juzgado en Nueva York de la misma manera como su hermano quien también enfrenta cargos criminales y está sirviendo una sentencia en una cárcel de Estados Unidos. El expresidente se ha declarado inocente y dijo que se está sentenciando a un hombre inocente que solamente el futuro determinará la realidad pendiente de la situación porque ha indicado que va a apelar pero de momento el expresidente Juan Orlando Hernández de 55 años fue sentenciado a 45 años de cárcel más 5 años de libertad condicional. Estamos pendientes de la situación, justamente su esposa y el expresidente han reiterado que es inocente, pendientes de la situación. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para la Voz del Mundo Latino les informó Osmin Rodríguez.